A Lacrosse, Bernardi y a Messi Pedro, si Y dijo Pero Ya voy a Aquí al equipo Ahí está Híjole Cuando me salió el ED Y París Ya cuando salió la orden de la Argentina Yo, oh Messi, ya Oh, club Oh, sí Porque ya tengo el de préstamo de 99 ¿Cuál es Messi? De C Este Oh, Sterling Oh, el de este Este es de Francia De Alemania Oh, Liga Este 38.500 No, hombre Yo No, sí Yo sí Cuando vi eso Yo no lo podía creer ¿Cuál dijiste a Messi? Oh, y vendo esto también, va ¿Cuánto? Oh, esto lo pueden mandar Aquí Sí Sí Sí, pero ¿Qué dijiste? Quería poner aquí Al nuevo jugador ¿Cómo se llama? Oh, a Milito Sí, Milito Milito Aquí está Milito No, hombre Ahora sí voy teniendo equipo Para Ahora sí tengo equipo Para competir Contra aquel Güey Y me da El 10 Ahí Oh, pero me da Milito Me da Oh, tengo Tengo que invitar A Mbappé, Víctor Ah, no Y donde va, pues Pero por qué Por Mbappé Ahí está Para afuera Le voy a mandar Oh, para abajo Ok Ok Ahí está Arriba Arriba va Ok Oh, así que Más o menos No lo subí Ya Ya miraste Ya miraste Ya lo subí Ahí está Donde está O meto El que yo tenía Antes Ahí en ese espacio O no A este Espérame A Javier Oh, Víctor O Vendamos A Mbappé Y compramos El portero Ajá No Así está Bien Sí Sí ¿Cuál? Ah Ya Ya le hundí Ahí está Ya te la dejo ahí Hasta que te llegue Por ti No No, no queda mal ¿Ale vas? Ah No Ahí salió Davies Ok Ahí te lo puse Te lo volví a poner ahí Porque te lo quite Pero en Mbappé A ver Transferencias Argentino Liga Uber De Francia Y posición MC Ok Ahí está Solamente sale paredes Las cartas Especial Oro De oro Oh, especial Oh, sí, sí Ya Ahí está No, no Ahí Víctor MC O Sí, sí, sí A Medici Pero el 99 De 7 millones Sí Pero como te digo Si queremos Mejorar Digamos El portero ¿Cuánto ¿Cuánto vale el portero Que me mandaste tú? Pero Ah Sí Porque Ajá Porque tengo 44 mil ahorita Y Mbappé En Mbappé Vale 39 Oh, sí, es cierto Pero no se ha vendido Hay que esperar Que se venda Alisson Ok Vamos a probar Híjole Híjole ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Editorial Alineación Ajá Pero ¿Qué pasó? ¿Por qué? Sí, ya Pero ¿Por qué no me deje iniciar un partido, Víctor? Como que no A ver ¿Cuál es? Ahí está Este va O Esa cosa Mantiene Voy a meter Voy a meter a Pulisys Aquí Por si acaso Y está No, hombre Si Messi está en 97 Imagínate lo que tiene Imagínate El otro Híjole Espérame, ve Espérame Oiga Ma 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 ¡Maaaaa! Hoy veremos un apasionante partido de Rivals Scouty tratando de vencer al Real Madrid Están jugando bien Hay que demostrarlo hoy Pero la verdad que viene con una racha ganadora impresionante ¡Hay un remote claro! ¡Y entró! ¡Maaaaa! ¡Ya viste! Y Messi que no cree Tiro libre, ya lo señala el árbitro No sé si se atreve ahora a sacar la tarjeta ¡Viene el empate! ¡Atento que la jugada sigue tapadón del arquero! ¡Y tendremos señoras y señores! Tiro de esquina, el balón ha sido rechazado ¡1-0 ya lo llevo! ¡Y se pierde por el fondo! ¡Acá no ha pasado nada! ¡Uh! ¡Messi! ¡No! ¿Por qué me lea a él? ¡Ha estado espectacular recuperando la pelota! ¡No! ¡Ese sí va a decir que ahora sí hay competencia para ese! ¡Viene el empate! ¡Maravilloso el bloqueo! ¡No! ¡Si! Y no te digo pues que no me cree que me lo dieron ¡Oh no! ¡Después le dicen que los compañeros son nosotros por favor! ¡Uh! ¡Qué fácil se lo llevó! ¡Ahí tiene la pelota y en campo contrario! ¡Oh no! ¡Ahí va Messi! ¡Víctor! ¡Ahí va Messi! ¡Víctor! ¡Ahí va Messi! ¡Ahí va Messi! ¡Ah! ¡Huefutu! ¡Le ganó la fuerza un poquito a un jugador acá! ¡Pero corre! ¡Ahí va Messi! ¡Ahí tiene una buena oportunidad de contra! ¡Eden Hazard! ¡No! ¡Ese portero tapa! ¡Y la pelota amarito le llegó como un peluche! ¡No puedes decir llegó suave! ¡Deja el peluche en su casa! ¡Esa pelota ha salido al lateral! ¡Alfonso Davis! ¡Sané! ¡Ave Dípele! ¡Tiene una autopista por el lateral! ¡Es elogiable como este equipo aún perdiendo! ¡Siguen tranquilos, concentrados, buscando la ocasión ideal! ¡Qué poquito que le faltó para cerrar esa jugada! ¡Qué pena! ¡Leroy Sané! ¡Ya no tiene la pelota! ¡Sigue con la pelota! ¡Ese David tiene buen tiro! ¡Víctor! ¡Y le ganó la carrera a un jugador ahí! ¡Pelota que por poco se quede en el campo una pena y laterales! ¡Como encontró esa línea de pase! ¡Ovación para Neymar! ¡Enorme el pase! ¡Tremenda atajada! ¡Perdón rebote y sigue! ¡Pero se loco! ¡Ave! ¡Oiga! ¡Ya le vino! ¡Ya me voy a salir! bueno pues bueno ay yo no me voy a meter allá yo solamente lo voy a llevar y ya bueno pues me voy no me voy no me empató la verdad que le dio mucha fuerza a esa pelota le pegó con alma y vida y esta se desvió a medida que iba llegando el arco avanza sin parar pareció un ataque claro se ha escapado no mames no mames mira se ve la falta se lo comió el vato si linda primera parte que hemos visto descansar ahora no no es así pero de decena golazo visto lo empate de David ajá David dice aquí este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso se viene cabalgando al ataque el county aquí golazo 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 No, sí. Es que me da pesa. ¡Ah! Me metió un pinche gol cagado. Se chocó contra el defensa. Y le quedó el rebote al güey. Ah, pues yo también lo voy a celebrar así igualito. ¡Uh! Subió el equipo. O tiene más defensas atrás, Víctor. Lo que tengo que jugar yo es que ganan en la cabeza, Víctor. ¡No es importante como el goleador! Atento con el pase bueno. Bueno, pero es un cabezazo que le llegó como un pelucho arquero. Y la verdad, que el rezo vio como los mejores, ni se le movió un pelo. ¡David! ¡Correle, David! Ese equipo que se viene en ataque es el county. ¡Este es una buena oportunidad! ¡Golazo, Víctor! ¡Golazo, Víctor! ¡Golazo, Víctor! ¡Uh! Que se va solo otra vez. No, ese de jugar es de la estrella del equipo este. ¡Ahí está, Messi! ¡Gánala, gánala! ¡Oh, David! ¡Pasa adelante de la competencia! ¡Oh! Se la atapó muy... ¡Oh, la regaló! ¡Parece que he confundido los colores de la camiseta! ¡Falta! ¡Uh! ¡Córrele! ¡Oh! ¡No mames! Me metió otro gol, vato. ¡Oh, la regaló! ¡Hard trick para el muchacho! Pero... ¡Está fuerte el equipo! ¡Está fuerte! ¡A sombra de él! ¡Es la técnica impecable que tiene! ¡Ahora le mete intercambio! ¡Ah, no! ¡Davi! ¡Ah, no! ¡Ey! ¡Falta! ¡Uh! ¡Aquí con...! Víctor, ¿aquí le pego con Messi o con quién? Davy Ah, no, ese me da Neymar O más cerquita es Messi Uh, pegó en la barrera Davy Oh 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 Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Soné Ahí está, ahí está Los puede poner adelante Pelota que se va desviada Si no se hubiese cruzado ese jugador Hubiera sido un golazo Oh, me metió el colbato Sí, emocionante y todo lo que digan Pero las defensas son un desastre 5-4 va No mames No mames, un rebote ah no pues ah si de pronto se para de pronto la pelota que se escapa por el costado y saca de manos 10 minutos para que se termine oh oh y Messi casi como no van a ganar partidos claro que si son tan importantes como el goleador y ahí va el cabezazo cerca ha pasado esa pelota esta situación requiere de calma no si mira otro no no porque porque me en el oh pero me quitaron el por dos Víctor sorprendente que ante semejante repaso haya dejado que el partido llegue a su final me sorprende de verdad una pelota para la bolsa de Dorquero quedan 3 minutos para que comience compromiso va bien esa pelota y lamentablemente la jugada que no prospera vaya movidita con la que sale formidable y si es un alentente es una arriesgada tiene un coraje pero no se desmuele que elegante para quedarse con el balón y ya pito el güey uuuh esto puede terminar en gol hasta que llegamos el equipo hay un remote claro y ya que ahora están a recoger Víctor que no se desmuele 3 Oh, enseguida me lo voy a ir a ver Oh no, 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 no A ver No, todavía no Me dio un dinero ¿Qué dice? No, no tengo objetivos Sí Es que no, no No se puede Como sale error para Convierte la pantalla, Vitor Que no sea en el equipo de nosotros, ¿no creas? Dice FIFA Antíodos en los menús Dice Porque crees que Messi no Crees que Anthony, pues No quisiera tener ese Messi en su delantera Pero imagínate Este que es de ¿De cuánto? 97, ¿verdad? Imagínate El de 99 3 millones Vale Tiene portero 82 A este Vitor Pero tiene su buena ¿Cómo le puedo decir? Su buena defensa ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Jornada diría redonda Para que el mundo de la pelota Hoy en Leverkusen Nos trate bien Ya lo hizo el clima Lo ha hecho también la gente Ojalá que en Vallarena Responde el fútbol Los saludan Mario Kempes Y Fernando Palomo Hoy veremos un partidazo de Rivals Sin duda alguna Este partido será fantástico Señores Este partido es Para los amantes del buen fútbol Empiece ya Este dato empieza a tocar Porque Donde hace el agarre Buena Messi Acárrala Le ganó la fuerza Este tiene a Benzema Y a Swan Adelante Vitor Se viene el rebote Un maravilloso bloqueo Y bueno Este podría ser La gran estrella Del partido La verdad No lo vamos a engañar El cambio de ritmo Es impresionante Aparte La pelota Bien pegadita Al pie Va a matar El pase cruzado No mames Le ganó Benzema de cabeza Ah pero es que tiene A Benzema de 98 Vitor Por olvidarte Pero no creo que lo haya comprado Le salió en un paquete También Con la pelota A ver si pueden hacer algo con ella Después le dicen que los compañeros son nosotros Por favor Y la pelota amarito Le llegó Ah no Eso sí Imagínate Y Messi ya lo hizo No mames No mames Si me está Mira Mira me está haciendo Pija Mira No es que trae Mira Esa defensa Esa defensa Mira Mira Le queda Mira Le queda rebote Todo Sigue en marcha El ataque Y hay opciones Ahí está Messi Amesi Falta 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 Oh penal Vitor Pueden recuperar terreno A ver si lo hacen ahí está Messi golazo Vitor, tú que crees bien, Vitor, 2-2 ya, gol, milito no sé o ese no sí no, sí ese lo quiero probar yo pero de afuera pero no me dan chance porque el de oro sí, el de oro sí me coloqueaba goles oh uh, qué buena es que Messi se me abre solito para que le dé pase uy, qué pase no hombre, vencema, pendejo no me explican qué estaba haciendo el arquero, dónde estaba, se fue de vacaciones o qué 3 a 2 en la pizarra de Vaya, festival de gol Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones A tocar, a moverse Ese equipo que se viene en ataque es el county Falta, no hombre Si me hace falta estaría Juan Cuadrado No, lo he visto que no Híjole Si, se le ve Ah, fuera de lugar Se iba solito Mira El tiempo agregado por el central Un minuto más Ahí se queda con la pelota A ver si pueden hacer algo con ella Pero Hijo Y ahora tienen la posesión ¿Qué van a hacer desde acá? Pero hacen una falta Ah Bueno Es así como llegamos al final de la primera parte 3 a 2, un partidazo No, imagínate Pero el vato El vato Corta y mocha El de Benzema Maravilloso Todo en orden Señor árbitro Cuando usted quiera Podemos comenzar Ya el segundo tiempo Ahí pegadito la banda Se puede ir tranquilo Derechita no más Este chico No lo que haces puñado No te deja hacer nada En el área Perdieron el balón Ahora tendrán que ir a buscarlo Oh sí Con ese ya le puedo dar guerra Ver la actuación de este arquero Salvando a su equipo Es importantísimo Ah sí No, ahorita ya se la Mira Ahorita sí Ya no Ya no Ni 7-0 Ni 8-0 Nada Es que Como mi equipito Está mal Tienen la posibilidad De convertir 3 goles Sí 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 Ahí se viene La va a tener Ahí están rechazando La pelota No pasa nada Con esto Sigue manejando La pelota Pegadita al pie ¿Se puede venir El empate? Golazo Pinche 3 De David Sí ¿Y ya subió la defensa El vato ya? Mira Falta Culera Se viene el tiro libre Después de esta falta ¿No hay tarjeta? Advertencia Nada más ¿O le va a hablar? Le quedan Dos minutos Para la próxima tarjeta Muy cerca Uh El portero se la tapó Con el cuerpo Buen corte Justo a tiempo Ese vato ya Se está cagando Víctor No Ese vato Se la está cagando Ya Vamos a ver Cuando se cansa Este arquero De parar pelotas Porque Así el empate No se rompa Si lo claman No ganan No mames Le quedó el rebote El piche Convertió goles Para todo Lo que Es una película De error Para los Esto es lo que Dice No mames Es que me andan Mochando El árbitro No quiere aceptar Nada de ese juego Amarilla Marquiños Y ahora se van a lanzar Desenfrenados El ataque La contra Puede seguir avanzando Por ese sector Balón al poste Lejano Pero el portero Logro adivinar Y se encuentra Con la pelota Sin drama Alguno Si Tremendo Descubido De este jugador Y ahí sigue Entusiasmado Sigue adelante Llegando El balón Al área En el frontazo El balón Fuera Por poco Se ha ido Esa pelota Bueno Eso sí Bien Gol Vitor De Messi Solamente estaba esperando A que se Mira No mames Otro gol Vitor Mira Otra falta Falta Penal Vitor Ah no Tiro libre Acá me parece Que lo acaban De perdonar Uuuu No Y amarilla Para Messi Entonces ya ves Uuuu Se me fue Eso 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 Ah no Eso sí Se fue A ver Moreno Buena Del consumo Moreno Ha llegado Muy bien A cortar Ese juego Y a quedarse Con el balón Sigue adelante Buena conducción Buena recuperación En zona de peligro Lo empato Lo empato Lo empato Lo empato Vitor Vas a ver La pelota Iba donde él quería Lástima Que se debió En el último momento Son menos de 10 Los minutos Que le quedan Al partido Sin sobresaltos Le queda El balón De nuevo Hyunmin Tiene una gran oportunidad Tapa el arquero Y sigue el juego Y ahí la tiene Y en zona de ataque Pelota que se va Desviado Vaya Se estuvo cerca Si no se hubiese Cruzado Ese jugador Hubiera sido Un golazo Se está viviendo Un momento Impresionante En la grada Vaya ambiente Reconoce Que le queda Poco al partido No El equipo Otra vez Se volvió a meter En el partido La hinchada Si se lo reconoce Vamos Todo para adelante Digamos Que no le quiero Dar el gane La tiene Karim Pudo ser el gol Que definiera todo Pero lo ha detenido Muy bien Queda muy poco tiempo Para el cierre del partido Pueden conseguir algo Vamos 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 Ahí la tiene Yoris Fácil Le llegó Oh No Yo no Allá arriba No Y gol Pendejo No Es que La mayoría De jugadores De ellos Tienen amarilla Se juega Ya el minuto Noventa De este partido Se ha terminado El partido Si Pero al menos Me ganan por uno No sigue goleada Como antes De este partido Y ya está. ¡Mira el equipo que lleva este! Está más o menos, ¿no? Un clima agradable en este magnífico parque de los príncipes. Les habla Fernando Paloma en compañía de Mario Alberto Kempe, que estará comentando este partido. Hoy tendremos un partido de Revolts de aquello, Scouty contra Real. La verdad que tenía muchas ganas de ver este partido y me alegro que haya sucedido así. ¡Víctor, mira ese colazo! ¿Ya lo viste? ¡Oh, pero el gol del vato estuvo más perro! ¡Ahí lo tienen! ¡El partido estuvo al lado! Esto parece una partida de ajedrez. ¡Ya veremos! ¡Ah, Diego Jota! Y la pizarra por ahora, uno a uno. Guarda que se viene una clara con este pase. Eligió picarle y se le escapa. ¿Qué es que hizo José Fernando? Ayer un lujo. Ahora anotamos para lujo, hermano. Y no dejaron pasar a la Davis. Llega cortando bien y recupera. Perdió el esférico, el cuadro del Real. Neymar. ¡Ahí pasa la pelota! ¡Enorme lo dar y se enoja ahí! ¡Puñetazo allá afuera! ¡Qué oportunidad se le acaba de escapar! Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. ¡Le pega con fuerza! ¡Y el arquero que la detiene casi sin esfuerzo! ¡Hermosa barrida! ¡Filtrando la pelota, Busquets! ¡Jo Félix con la pelota! ¡Y orizo un mago en el arco! ¡Una pelota regalada! ¡Pelota para Joe Félix! ¡Muy bien la defensa que interviene en el último instante! ¡Ahí tiene un regalito para los defensores! ¡Uy! Pero el vato también es muy cochino para marcar, vete. ¡Qué golazo! ¡No, va! ¡Ese vato se barra! ¡Y lo peor es que no pita un guitarra! ¡Cuánta imaginación en ese pase! ¡Bueno, eso para Joe Félix! ¡Este sub! ¡Ahí le ha llegado al giro! ¡Un regalo empaquetado! ¡Con todo y moño! ¡Entrega! ¡Express! ¡Gracias! ¡Este! Gracias por ver el video.